Mi nombre es Carla Garado, soy la representante de la ley de la Unidad Corral de Alimentación de los Futuros 2024, empresa operadora para el contrato de suministro 121 de 2024, que tiene como objeto apoyo del programa de alimentación escolar para los estudiantes de la sede de educación oficial de la asunto humana en el municipio de Arauca, para el país de Arauca. Es para mí un placer estar frente a este importante proceso en el que el objetivo principal, como mencionaba el secretario de Educación, es evitar la decepción o reducir la decepción escolar en los estudiantes de las instituciones educativas. También busca aportar el desarrollo cognitivo de los estudiantes a través del suministro complemento alimenticio. Me parece importante aclarar que, como su nombre lo indica, es un complemento a la alimentación que se debería dar en casa. La Unidad Corral como primera actividad está suministrando un total de 7.894 complementos alimenticios distribuidos en las 21 sedes educativas, jornada mañana y tarde. Y para la segunda actividad se van a suministrar 837 almuerzos para los estudiantes de las jornadas únicas de las sedes educativas técnico Cristo Rey, Miramar y Gustavo Villa. De esta forma, mediante el presente contrato se estarán beneficiando un total de 8.731 estudiantes. Es importante aclarar que cada uno de los estructurales de derechos será focalizado por las instituciones previamente inscritas al sistema de matrículas y del TIL-CIMAR. También cabe mencionar que para la discusión del presente contrato, contamos con un equipo de trabajo capacitado comprometido con nuestro otro programa, el cual está conformado por profesionales en el área de microbiología, nutrición, profesionales administrativos, técnicos de seguridad y salud del trabajo, supervisores, los cuales estarán un día cerca los procesos operativos en cada institución, jefes de cocina y manipuladores. También es el señor. Sí señor, voy a decir, es un importante para todos nosotros que vamos a esperar, pues, profesionales de oferta laboral, como la administración y la dinamización de la economía social, ya generando 100 empleos directos y entre 50 empleos directos, en un promedio. Y pues, a continuación, les dejo la palabra a la medicina Nidia Villavizar, Nidia Villavizar, Nidia Villavizar, Nidia Villavizar. No sin antes, agradecer su atención y el atraciasmamiento, ya que ustedes son los garantes de la correcta ejecución para este contrato. ¡Gracias!